Soy Isaac Martín, bienvenidos a una nueva unidad del MOOC sobre ciberseguridad. A lo largo de este tema vamos a realizar una breve introducción a la criptografía, comentaremos los diferentes tipos de sistemas criptográficos y algunos de los algoritmos más utilizados. Los objetivos fundamentales de un sistema criptográfico son garantizar el secreto en la comunicación entre dos entidades, asegurar que la información que se envía es auténtica en un doble sentido, impedir que el contenido del mensaje enviado sea modificado en el tránsito. Aunque la definición de criptografía en la Real Academia es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, y quizás en parte sigue siendo un arte, nosotros usaremos una definición alternativa. Criptografía, del griego, cryptos, oculto y grafein, escribir. Se define como el estudio de los principios y mecanismos necesarios para establecer procesos de cifrado y descifrado y generación de claves necesarias para ellos. La criptografía permite almacenar información sensible o transmitirla a través de redes inseguras, como por ejemplo internet, de modo que nadie, salvo el destinatario de la misma, pueda acceder a ella. Un concepto muy relacionado es el de criptoanálisis, que viene del griego oculto y desatar. Es el estudio de los principios y mecanismos necesarios para descifrar mensajes sin conocer las claves de cifrado. Se puede considerar la criptografía, por tanto, como una derrama de las matemáticas y en la actualidad también de la informática y de la telemática. La criptografía hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y por tanto proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo usando una o varias claves. Esto dará lugar a diferentes tipos de sistemas de cifrado, denominados criptosistemas, que nos permitirán asegurar al menos tres de los cuatro aspectos básicos de la seguridad informática. La confidencialidad, que es asegurar que la comunicación solo es visible para el emisor y el receptor. La integridad, asegurar que el mensaje no haya sido modificado por terceras personas durante su tránsito. Y el no repudio, evitar que la persona que envía el mensaje niegue haberlo hecho. La historia de la criptografía es intensa. La excítala, uno de los primeros sistemas de encriptación, enmascara el significado real de un texto alterando el orden de los signos que lo forman. El cifrado de César mueve cada letra un determinado número de espacios en el alfabeto. Hay que considerar que el éxito de un algoritmo de encriptación se mide por su capacidad de resistir un ataque. Confiar demasiado en la robustez de un algoritmo puede ser catastrófico. Un buen ejemplo de esto es el caso de María Estuardo, que fue ejecutada por este mismo motivo. Ella estaba encarcelada por conspirar contra la reina de Inglaterra, pero no había pruebas concluyentes. Un matemático holandés contratado por la reina Isabel, la reina inglesa, consiguió descifrar el código que María Estuardo empleaba para codificar sus mensajes, pudiéndose con esto probar sus malas intenciones. En la Segunda Guerra Mundial se empleó por parte del ejército alemán la máquina Enigma, implementando un cifrado rotatorio a través de un dispositivo electromecánico. Una serie de interruptores activan una luz que pasa a través de varios rotores conectados entre sí, los cuales giran a cada tecla pulsada. El descubrimiento de su sistema de cifrado es considerado por varios historiadores como la causa de adelantar el final de la Segunda Guerra Mundial en al menos dos años. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la criptografía vivió un desarrollo teórico importante. Consideramos que un buen sistema de cifrado ha de cumplir las siguientes características. Los recursos y el esfuerzo consumido para cifrar y descifrar deben ajustarse al grado de seguridad necesario. Los mecanismos de cifrado y descifrado y generación de claves deben ser sencillos. La implementación de los algoritmos a su vez debe ser sencilla. Un error en el cifrado no debería propagarse y corromper el resto del mensaje. El tamaño del mensaje cifrado no debería superar al tamaño del mensaje original. ¿Te atreverías a descifrar este mensaje? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!